salimos un ratito a caminar con las bebés que están un poquito aburridas salimos un ratito a caminar con las bebés para que no se aburran ahí en la casa vamos a caminar en que sea una hora vamos a ver qué tiempo aguantamos caminar a dar una vuelta aquí a las cuadras hola baby también donde van todos donde van donde vamos vamos a caminar vamos a caminar everybody everybody rom 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 ¿Qué se quiere bañar? ¡Mí! ¡Vamos! ¡Camina! ¿Qué se quiere bañar? ¡Mí! No, Jade no tiene calor, Jade le da frío ¿Verdad? Luego le da frío ¡Muy linda tarde para salir a caminar ahorita! ¿Qué pasa, Judy? ¿Estás bien? ¡Vente! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, baby! ¿Qué pasa, Jade? ¡Vete! ¡Salud, Jade! ¡Salud, Jade! ¡Eso! ¡Gracias! ya se dice vamos a esperar que cambie la luz acá para que cruzamos si por eso wey vamos a esperar que cambie la luz wey ok está en red ya cambió let's go come in dame la mano yudy thank you never cross no no yes vamos pues let's go can we take my sock and my shoes? no 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 hay agua ves que no hay agua so vamos a tener que solamente jugar ok come in come in come in come in come in el taller dice que no sirve la rebaladilla Aquí vamos, vente ¿Dónde están las niñas? A ver ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde está? Hola Hola ¿Dónde está la gente? Hola Jury ¿Cómo estás Jury? ¿Estás bien? ¿Estás feliz o no feliz? ¿No feliz? ¿Puedes ir allá? ¿Vale? Vamos a ir allá ¿Qué? Vamos a ir acá ¡Vamos a caer! ¡Vamos! ¿Cuál? ¡Vamos! ¿Dame una mano? ¡Ok! ¿Se salió el zapato? ¡Vamos para acá! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Yudit! ¡No! yo no quiero correr, corre a yo nos vamos a comprar ice cream porque no corre no, yo no le gusta correr, yo no quiere ice cream hola pa, como estas, maite, maite, hola jare, 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 hola mamita, mira judy, judy, diga hola judy, say hi judy jare, mira, diga hola, muchachas ah i bus safe no, no lo bus No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I see you, Jun. I got you, I got you, Mike there. ¿No quieres? I got you, Jare. Vente, Jare. Vamos, Jare. Vamos, rivales ahí, jueguen, pues. Juega. Síguela, Joji. Juegale con Yutouch, ¿cómo se llama? Toca, Yudi, Joji. Tócala. Mami, ven a visitar. Se molestó que la toquen. Ella luego se nota que la alcancen. Ella lo lleva a la cama. Siempre se nota que la alcancen. Ha, hehehe. Se molestó que la alcancen. Quedan la alcancen. Mami, mamá! Hola Jay, corre pues, yo no te he visto que corras Vamos para la casa, vamos para la casa ya porque ya es un poquito tarde, ya son las 8 de la noche Bueno, es 8 de la noche pero todavía está de día Ya no llores bebé, mañana venimos otra vez, ¿ok? Mañana venimos más y después venimos más y más y más y todos los días y más Jay, ¿estás ok? ¿Qué dice aquí? Mira Pepe, Pepe, Victoria Victory, Victoria, ¿y ahí qué dice? Leandra Oh mira, oh my God, Leandra ¿Y acá? ¿Cómo dice? Wadi Wadi Lear Mira Hoy te vamos más, mami ¿Quieres ice cream? ¿Quieres ice cream? Ok pues Come ¿Cruzamos? No sé ¿Cruzamos? Sí Come Let's go Come 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 Jay, Judy Come What is that? What is that? Rita Van enojada porque nos venimos rápido del parque Así que un ratito para que se distraigan, pero ya se molestan, luego deben tardar mucho tiempo en el parque Le digo que solo un ratito, mañana venimos otra vez para que no se aburran en la casa Hasta uno se aburran en la casa encerrado ¿Verdad papá? No 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 Yeah No 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 You scared? Why? Why you scared? Huh? Why you scared? Jay Why you scared, Jay? Why? Why? ¿Maita, estás miedo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todos están miedo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Sí? ¿Sí miedo? ¿Sí? Ok, ¿y tú, Maite? Ya. ¿Estás miedo? Ya. Ok. ¿Quieres paleta? ¿Quieres paleta? ¿Quieres paleta? ¿Chiquito o grande? ¿Chiquito o grande? ¿Tú quieres hablar con chiquito o grande? ¿Quieres paleta? ¿Quieres paleta? ¿Chiquito o grande? ¿Grande? ¿Y tú, ¿quieres paleta? ¿Chiquito o grande? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Chiquito o grande? ¿Ah, es paleta? Ok, está bien pues. ¿Vamos ahí a comprar? Ok. Vamos. Entramos, ¿verdad? Sí. 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 ¿Quieres algo?" ¿Quién te gustó esto? Imagínense gratuito. ¿Qué es grande? ¿Qué te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿No? ¿Cómo estás? Hijo mucho. Ah, me gusta de... no sé pa... Un plato. Quiero una de coco. ¿Quieres una de coco? Oh sí, esta pa' mira. Esto me gusta. Esto mira. ¿Dónde está tu escritura? Aquí está. ¿Ah? No, no pagamos la segunda escritura. No, no. No, no. Ok, ahora sí, ahora sí. Y ya está listo. Dele y Hari, Juri y Maite ya... Ya, ya agarraron tus cosas. Maite, show me your ice cream. Wow, yummy. Juri, ¿es tuyo? Juri, ¿es tuyo? Juri, show me your ice cream. Wow, Juri. Juri, ¿es tuyo? Juri, ¿es tuyo? Oh... No, no, Juri. No hay Juri. ¿Qué? Juri, Juri. Que es tuyo. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! No, no. Hola, ya llegamos aquí a la casa, las niñas sí se divirtieron un poco, ya creo que se cansaron, ya están acostaditas en cama ahorita, aquí nos despedimos de este vlog, nos vemos para el próximo vlog y un saludo para todas las familias de este canal, Dios me los bendiga siempre, abrazos y besos para todos, hasta la próxima. ¡Gracias!